Seguimos con el aparato reproductor femenino. Como ya mencioné, su función principal, además de producir hormonas, que tienen que ver con ciertos funcionamientos a nivel del sistema en general, pero los aparatos reproductores, por su nombre podemos deducir, que su principal función es la de traer al mundo un nuevo ser, mantener nuestra especie. Principalmente en el femenino, tenemos igual, de manera análoga al masculino, hay órganos genitales externos, están ubicados en lo que es la vulva, el monte de Venus, y órganos genitales internos, útero, trompas, tefalopio, ovarios. La misma vagina. Y de igual manera, entonces, las gónadas, que son los órganos encargados de producir los gametos, en este caso, entonces son los ovarios. El ovario, entonces, son órganos pares, están suspendidos en la región pélvica por ligamentos que lo unen tanto al útero como a la trompa de falopio. Tienen una forma ovalada, miden aproximadamente de 2 a 3 centímetros, y el ovario tiene una constitución muy especial, y va variando según la fecha, ¿verdad?, el ciclo menstrual en que se encuentra. Los ovarios contienen los óvulos que hasta la pubertad se encuentran detenidos en su maduración. A diferencia del hombre, que el hombre produce diariamente millones de espermatozoides, la mujer en toda su vida llega a ovular unos 300 a 400 o a expulsar, madurar realmente unos 300 a 400 óvulos. Sabemos que el óvulo tiene una corteza, una medular, y aquí entonces se producen las hormonas femeninas, estrógeno y progesterona. Cuando se madura, el óvulo ya que gana, ¿verdad?, esa competencia en salir, entonces es expulsado y es entonces recibido a nivel de las trompas de falopio. Están las dos fases, la fase estrogénica, es la fase proliferativa, y entonces está la fase progestacional o descamativa, o la fase luteinizante. Dependiendo entonces, cuando se expulsa el óvulo, queda una cavitación, que es lo que se llama cuerpo lúteo. Las trompas de falopio, o también llamados oviductos, tienen ese nombre de trompa o tuba, el mismo nombre representa o quiere significar la forma que tiene este órgano. Tiene forma de una trompa, recuerden una trompeta, una tuba, tiene una zona ya más distal, que es ensanchada, y entonces luego se va estrechando hasta llegar al útero. Tiene varias porciones, la trompa de falopio, mide aproximadamente unos 12 a 14 centímetros. La porción que está más lateral se llama infundíbulo. Este infundíbulo tiene unas prolongaciones a manera de tentáculos que se llaman fimbrias. Las fimbrias están en contacto entonces con los ovarios, y la función de estas fimbrias es la de captar el óvulo cuando es expulsado del ovario, y atraerlo entonces hasta la trompa. La porción que sigue es una porción dilatada, que se llama ámpula, la porción ampular, luego está entonces la porción ísmica, que es un estrechamiento, y después la que atraviesa el útero, que se llama intramural. Generalmente, aquí se quiere graficar, ¿verdad?, que hay un pene dentro de la vagina. Al momento de la eyaculación, los espermatozoides ascienden por el cuello, uterino, cuerpo, recorren todo lo que es la trompa, y encuentran al óvulo aproximadamente en la región ampular. A ese nivel es que se produce entonces la fecundación. La constitución, bueno, de la trompa de falopio, tiene un epitelio cilíndrico en su interior, luego tiene un músculo liso, y la capa más superficial es peritoneal. El útero, entonces, es un órgano sumamente muscular, es el campo donde se siembra la semilla o el huevo, luego de entonces estar fecundado el óvulo. Aquí se quiere representar, más o menos la región ampular es que se produce la fecundación, y la implantación se hace más o menos en la región del fondo del útero. El útero, entonces, es un órgano, vuelvo y digo muscular, tiene su interior hueco, mide normalmente en estado, en la nuligesta, mide aproximadamente de 5 a 7 centímetros, pero sabemos que albergando al producto puede llegar a medir gran cantidad de distancia, hasta 40 centímetros o más, ubicándose normalmente en la región pélvica, pero puede ascender hasta la región abdominal. Él consta de un fondo, el cuerpo y el cuello. El cuello también se le llama el cervix, la zona que está implantada en la vagina, se le llama hocico de tenca. Las capas del útero son tres, tiene una capa interna, que es el endometrio, es una capa muy especializada, durante el periodo estrogénico o proliferativo, su capa más profunda o basal, a través de unos vasos que tiene, nutre a la capa más superficial, que es la capa funcional. Esta capa funcional se engrosa, se engruesa para, entonces, hacer un terreno fértil para la implantación. Eso es durante la fase proliferativa o estrogénica. En el momento, por ejemplo, que no hay ninguna fecundidad o fecundación, entonces, ya en la segunda etapa, que es la etapa de la progesterona, la etapa descamativa o luteinizante, dependiendo de lo que ocurra, si no hay fecundación, entonces, estos vasos que nutren la capa funcional o superficial del endometrio, se contracturan, y entonces, al no irrigar más esa capa funcional que se produjo, es la que se descama en el momento de la menstruación. El miometrio, entonces, la capa muscular del útero, es la más gruesa, como se puede ver. Este es un músculo liso. y durante la menstruación, lo que ocurre es que la misma progesterona estimula y la misma oxitocina estimula la contracción del útero y esto, entonces, ayuda a evacuar o a eliminar esos restos de la capa funcional que se desprende del endometrio. Entonces, eso es, eso es lo que se produce al momento de la menstruación, eso es lo que ocurre. Decía a mí, el profesor, lo voy a mencionar, mi querido profesor Ricur, que el útero llora cuando no es fecundado. O sea, eso es una manera filosófica, romántica de explicar la menstruación. Ya la capa más externa del útero es el perimetrio, entonces, es tejido peritoneal que cubre su fondo. Aquí podemos ver las relaciones que tiene el útero. Normalmente, el útero está detrás de la vejiga. ya en las damas que han tenido ciertos partos, él aumenta más de tamaño, puede caer encima de la vejiga y está entonces delante de los, de lo que es las, el intestino, el recto. La vagina es un conducto que comunica el exterior de los genitales femeninos con el útero. La vagina es un, una cavidad virtual, con esto quiero decir que normalmente si no hay nada en su interior, sus paredes están prácticamente plegadas, ocluyen la luz del conducto. Mide aproximadamente de 5 a 8 centímetros, pero sabemos que puede, puede verdad, dilatarse para permitir el paso del pene, del, del producto, verdad, del, del niño, cualquier instrumento, por ejemplo, un espéculo en el momento del, del examen colposcópico u otro, cualquier otro estudio que se quiera realizar. La vagina en su interior contiene un epitelio de plano no estratificado con una mucosa que se puede observar con unos pliegues y estos pliegues lo que ayudan es al espermatozoide están hechos para que el espermatozoide pueda irse ubicando en estas fosas para ir ascendiendo. Hay unas células o unas bacterias propias de la flora vaginal que son lactobacilos o vacilo de Doderlein. Estos vacilos producen una secreción por eso se llaman lactobacilo porque es lechosa es de color blanquecino y tiene un pH ácido. Esto mantiene la vagina protegida de cualquier invasor una bacteria externa. Al exterior podemos ver que la vagina está la luz obliterada muchas veces por unos pliegues que es lo que conocemos como himen. El himen es también como sabemos es eliminado o es modificado al momento ya de que se produce alguna penetración hacia el canal vaginal. El la vagina entonces está además del himen está obliterada o está cubierta por los labios. Y hablando de los órganos genitales externos a nivel lo que es la vulva podemos ver que contiene ya externamente a lo que es la apertura de la vagina tenemos los labios menores los labios menores o ninfas es continuación del mismo epitelio de la vagina ellas entonces lo bordean muchas veces sobresalen a los labios que están más laterales o labios mayores hacia abajo los labios menores se unen y forman parte de la horquilla vaginal y hacia arriba entonces los labios menores se unen debajo de un órgano que llamamos clítoris y forman el frenillo del clítoris ya ya entonces los labios mayores ya están más superficial y lateral tienen la misma piel que la piel de los muslos está cubierta por vello son más gruesos que los labios menores y además entonces hace una cobertura superior a lo que es el clítoris los labios menores hacen por debajo el frenillo por encima hacen el capuchón al clítoris podemos ver la relación anatómica como delante de la vagina está el meato urinario esto es importante al momento de la canalización con sonda muchas veces es algo que se pudiera entender que es algo muy obvio pero en muchas ocasiones se pueden ver que la sonda se introduce hacia la vagina y se hace entonces una canalización errada de lo que es la vía urinaria la porción más entonces anterior de la vulva está contenida con tejido adiposo es sobresaliente también está cubierto por folículos pilosos o sea por vello púbico y es lo que llamamos monte de venus es una zona sobresaliente anteriormente a la vulva entonces hay unas glándulas que vierten su secreción a lo que es el introito o la región verdad la entrada de la de la vagina unas glándulas que están alrededor de la uretra se llaman válvulas uretrales de esquene skin y unas que están a nivel de los labios menores entre los labios menores y la entrada de la vagina se llaman glándulas de bartolino estas glándulas vierten una secreción que es viscosa es mucosa y lo que ayuda es a la lubricación de la vagina para permitir una menos fricción al momento de la penetración generalmente se estimulan ante una excitación en la vida diaria entonces podemos ver los ovarios pueden estar por trastornos en su homeostasis se puede ver que se torne quístico se vuelvan se conviertan o se formen cavidades en su interior generalmente llena de un líquido ceroso que es lo que llaman son pseudoquistes o quistes de ovario como la el útero aquí quise representar como el útero aumenta de tamaño en la gravidez o sea en el embarazo también las miomatosis o verdad que son tumores benignos hasta cierto punto de la capa muscular del útero la salpingoclase o la ligadura muchas veces son secciones que se hacen otras veces son ligaduras reales en el momento de la esterilización la inflamación o infección de las glándulas de bartolini o bartolinitis los cambios a nivel del flujo menstrual como dije en la fase estrogénica o proliferativa como la capa funcional del endometrio se hace más gruesa luego entonces como se descama en la menstruación esto es básicamente todo en cuanto se hace más Gracias por ver el video.